¿Qué es la reforma judicial? Es decir que también tenemos un compromiso desde la política en cumplir con la palabra empeñada para que el vínculo entre la sociedad, la ciudadanía de a pie y el Estado de Derecho se renueve y se transforme en esta etapa. ¡Donde vayan nos iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! El campo nacional y popular necesita una fuerza como nosotros y como nosotras. No lo vamos a lograr solas ni solas, pero es un mensaje que estamos dando al resto de la militancia popular. Hay que poner el cuerpo. Lo dijeron mis compañeros, lo vuelvo a repetir yo. No se trata solamente de Cristina. Se trata también de que vienen por los derechos de todas y todas. Vienen por el trabajo, vienen por la soberanía, vienen por el futuro de la juventud, vienen a hacernos mierda, compañeros y compañeras. No podemos venir solamente a la plaza a cantar un par de canciones. Tenemos que dar demostraciones de fuerza. Y hoy el Frente Patriarante hizo eso. ¡Ojalá la próxima semana! Bueno, este es el Poder Judicial que preside a Cristina, pero también es el Poder Judicial que piso liberar a los represores. Es el Poder Judicial que es incompatible con la democracia argentina, con los derechos, con la justicia social, con la soberanía. Estamos acá para que no proponga a Cristina, pero estamos acá también para decir que con este Poder Judicial no hay patria, no hay democracia y no hay soberanía. Por eso necesitamos terminar con esta casta y esta magia judicial y no vamos a parar hasta democratizar la justicia argentina. Así que adelante y aparenta año a la democracia. No vamos a permitir que proscriban a nadie, mucho menos a la principal referente del Poder Judicial que es Cristina. ¡Felicitaciones! Este es el camino para ser mi compañero. Nuestra militancia, recuperando las traiciones de la lucha popular, como hacemos por el más humilde de nuestros compañeros, hacemos con la más encumbrada de nuestras dirigentes. Lo que decimos con el pico, lo defendemos con el cuerpo. Tenemos, lamentablemente, una parte de nuestra dirigencia aburguesada, domesticada, que no es capaz de poner realmente lo que hay que poner frente a la más salvaje persecución política que se vivió en democracia y es la que tiene como víctima a Cristina, a su familia y a cualquiera que ponga el cuerpo por ella. Por eso, esto tiene que ser un ejemplo de que de verdad hay que tocar las puertas de la banca judicial y si hace falta derribarla para que se vayan estos cuatro paladras. ¡Vamos!